Fidel y sus teclados Fidel y sus teclados Fidel y sus teclados Y este saludo va Para toda mi banda Estrella Que radica en Mañadero Chele compa Cayetano Esa Fidel y sus teclados Neal C Fidel y sus teclados Fidel y sus teclados Fidel y sus teclados Fidel y sus teclados